¿Cuál es su nombre? Juan Escobar Juan Escobar ¿Quién es Juan Escobar? Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Juan Escobar es una persona conocida en el cerro de Guazapa un luchador social que anduvo en sus mejores años de juventud con un propósito de cambiar el rumbo del país el rumbo del país ok ¿De dónde nace su deseo de de querer cambiar el rumbo del país? ¿Qué es lo que vivió que marcara su vida para quererse involucrar en una resistencia a lo que era en ese entonces el gobierno o ¿Por qué era el gobierno no la Fuerza Armada? nace cuando vi la necesidad de de incorporarme al ver de que había mucha injusticia de patronos contra empleados mucha explotación y eso es lo que a mí me hace pensar que tenía que luchar ¿Estamos hablando de qué año más o menos? pues yo era un niño de bueno quizás como de unos 13 14 años ¿en la década de los 70 o de los 80? 73 74 por ahí así ok cuando cuando yo me incorporo y y de allí para acá pues ¿a usted lo reclutaron o voluntariamente decidió ir ingresarla? voluntariamente como le digo cuando usted mira la situación del país que en vez de mejorar se deteriora si pues uno dice pues vamos a cambiar tal vez con mi participación los los ricos comprendían de que había un pueblo de que los ¿se sentía usted explotado por o su familia se sentía como explotada? si porque trabajábamos mucho en la agricultura y no no se veía lo que lo que hacíamos si todo era para para pagar los insumos agrícolas ok y este hábleme de la montaña cuando usted ya está en la montaña ¿cuál era su centro de operaciones? pues fueron tres lugares siempre digo que fue Guazapa donde inicié fue Chalatenango donde los movilizábamos Chalate todo Chalatenango y parte de cabañas tenían que cruzarse por el por el agua y como lo hacían? pues había lanchas canoas como decimos y así nos pasaban y Guazapa Chalatenango y cual otro? cabaña y parte de El Salvador santo padre o sea los tres lugares duros si que vivió en esa experiencia en la guerra pues mucho en combate mucho mucha dificultad porque siendo como guerrilleros éramos unos pocos pues vimos cerca la muerte nos sentimos a veces acorralados nos sentimos este tengo una experiencia en Tenango que teníamos que romper el cerco para pasar para Guazapa un momento muy difícil sabíamos que estaba el Atlacate en los bordos de Tenango ya para bajar a un río que hay allí y creo que esas son situaciones de vida o muerte pero maniobramos y gracias a Dios pues estamos contando el cuento de que estamos pero en Guazapa habían unos 5 mil guerrilleros no es negativo ¿cuántos guerrilleros eran en Guazapa? pues así combatientes que digamos el hueso duro de Guazapa hueso duro habíamos 5 organizaciones pero en el 80 estaba un pelotón que era del ERP que estuvo en la plazuela del roble que les decíamos pero luego el ERP concentró fuerza en Morazán solo nos quedamos las FPL donde yo pertenecí la RN que es la resistencia nacional el PRTC y la FAL por eso los que estábamos allí creo que si hablamos como FPL como personas armadas pues tal vez podíamos ser unos 100 no creo que pasábamos de 100 o bueno que exagerando unos 200 armados pero creo que no ¿cuántos? exagerando unos 200 armados no porque creo que no no llegábamos a eso pues el PRTC también era poco la RN muy pocos también creo que en total tal vez tal vez en Guazapa podríamos estar unos 300 300 300 combatientes la mayoría era población desarmados que se nos tocaba estarlos defendiendo ok y eran eran 200 combatientes los que ponían a temblar exagerando 200 combatientes si exagerando pero cada vez que hacían un ataque por decir algo normalmente ¿cuántos participaban? pues no mucho porque cada quien jalaba por su lado esa fue una situación que nos daño en el frente de guerra antes del 86 la CFPL jalaba por un lado PRTC por otro lado RN por otro lado FAL por otro lado para la gente que nos estaba oyendo solamente nos uníamos cuando llegaba un operativo del ejército ahí peleábamos juntos todos pero para para ir a un a tomar un pueblo una posición de militar iba solo la CFPL o iba solo la RN y y eso pues no debilitaba verdad en ese tiempo porque no no estaba unido cada quien jalaba por por su lado ¿quién fue el responsable de si me dice que eran diferentes organizaciones de hacer los tatú porque ese es un éxito total en Guazapa si pues mi papá hizo tatú junto con Jorge López conocido por mal apodo le decíamos Galón si no recuerdo el secdónimo de él mi papá era de que de que era FPL también FPL si mi papá a mi papá lo conocían como el tío Juan de ingeniería su propio nombre era Elías Escobar un un señor con conciencia social pasó 12 años en el frente de guerra hasta que se desmovilizó él hizo mucho tatú como la montañón el hospitalito él me decía ¿quién lo capacitó a él? porque ¿de dónde nació Lía? pues la gana de sobrevivir si esa nos hizo tener ideas buscar la forma de defendernos buscar la forma de defender la población porque tuvimos que cada jefe de familia también hizo sus cuevas no solo mi papá se dedicó a eso sino que cada responsable de familia escondía su familia para sobrevivir pero mi papá anduvo en chalate en cabañas o zapas trabajando en ingeniería o sea que hay también tatú por allá por el lado de cabañas si en cabañas pues le puedo decir que no me dijo que que ha hecho tatú pero en chalate si en la cañada allá por Alcatao creo que por el lado de Agua Caliente él me mencionó todos esos lugares la montañona me mencionó todos esos lugares el FMLN entonces lo componían varias células de diferentes resistencias quien era el comandante de las FPL pues primeramente fue Marcial Cayetano Carpio luego después en el 83 que muere queda Leonel González que fue Sánchez Serén el que fue presidente y del ERP pues sabemos que fue Villalobos y de la FAL fue Chafit Handal del PRTC fue Roberto Roca si no me equivoco y de la RN fue Cienfuegos que que a que adjudicaría usted el fracaso del FMLN en las últimas elecciones la misma división que existe porque cada quien jala por su lado porque ya estaban en el gobierno como consideraría que que pasó mala administración o que en que radica que hayan perdido tan terriblemente las elecciones sabemos que el pueblo es bien complejo para dirigirlo verdad el pueblo yo siempre digo el pueblo de El Salvador es un pueblo que quizás padece de Alzheimer lo digo públicamente porque el FMLN hizo muchas cosas como yo le he mencionado después del 2009 puedo decir que El Salvador tenemos mejores calles se le dio uniforme a los niños se le dio comidita y muchas cosas que se hicieron se quitó la cuota voluntaria de las clínicas se hicieron muchos programas pero el pueblo quiere más verdad y quiere más cuando se lo piden a una fuerza política que no es millonaria y como usted sabe la inteligencia existe hay una forma de bloquear al partido que son las redes sociales que los troles se dedicaron a a desprestigiar una guerra mediática si cuando cuando usted escucha que alguien le dice esto no está bien esto no está bien aunque esté bien usted se cree tenemos que tener una conciencia tenemos que ser un verdadero revolucionario para mantenerlos firmes y pensar de que el partido hizo mucho no lo suficiente pero si si creo que el pueblo tuviera un poquito más de conciencia por lo que habíamos pasado antes creo que el pueblo estuviera apoyando pero el no sé hay muchos factores también que que tal vez por eso es que perdimos ya 10 años la gente se aburre también de estar viendo las mismas caras y pienso que eso eso es lo que sucede verdad pero si está de acuerdo de que hubo o no hubo mala administración pues yo pienso que no porque yo siempre digo toda toda persona es sospechosa mientras no lo hayan culpable y hasta ahorita pues o sea todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario porque ahorita pues no se ha demostrado que que esté alguien preso y que le digan aquí está aquí están los millones que te has robado verdad y creo que esa es mi opinión tiene que estar preso y tiene que ser con pruebas que digan bueno esto es lo que te robaste y por eso estás preso y los que están ahorita están prácticamente presos por políticos por persecución política considera usted que si Sánchez Serén estuviera en el país porque se fue y los abandonó a los combatientes este estaría preso pienso que primeramente aclararle que yo pienso que Sánchez Serén no los ha abandonado verdad eh los que somos de hueso rojo colorado de verdad no nos sentimos abandonados por nadie pienso que si la vida de él corría peligro que iba a estar preso injustamente yo estoy de acuerdo que esté en Nicaragua y los demás eh compañeros que estuvieron en su momento en el gobierno andan afuera no puedo decir Gerson por ejemplo Gerson mi respeto para el compañero Gerson una persona muy humilde y hizo muchas cosas por El Salvador pero si él estuviera en El Salvador estuviera preso y no tuviera la oportunidad de defenderse como este este segmento es político si usted tuviera que darle un mensaje a los cinco diputados que están en la asamblea eh que le diría pues que no se dobleguen ante ninguna oposición verdad porque creo que el que se rinde el que se doblega ante cualquier oligarquía cualquier poder creo que está diciendo que no allí se está traicionando al pueblo verdad tienen que mantenerse firmes no pueden doblegarse ante ninguna amenaza porque ellos son los que nos están representando ahorita y que no se dobleguen eso es lo que les puedo decir podemos decir que que esa eso de decir son poquitos también lo decían cuando al principio de nuestra lucha dijeron son un un grupúsculo no tienen armas y fuimos una fuerza verdad fuimos una fuerza digo puedo decir una fuerza poderosa porque cuando hay conciencia podemos ser unos poquitos pero podemos levantarnos podemos lograr lo que queremos siempre que tengamos definido nuestros principios ok yo escuché en una declaraciones en el mozote de parte de del comandante general de la fuerza armada que es el presidente que la guerra había sido un show que había sido una mentira usted considera que la guerra fue una mentira pues yo creo que para decir eso tiene que estar un poco mal de su cabecita porque los que sufrimos la guerra no la vimos como que fue mentira fue la realidad pues él tiene razón verdad pues él estaba en pañales todavía cuando nosotros andábamos combatiendo y creo que él tiene que hablar lo que tiene como es libre vive en un país democrático entonces él tiene derecho a hablar a expresarse igual que yo puedo decir lo que yo quiero mientras no agrega vivimos en un país en libertad y si él dice que es una farsa que dice que esa guerra fue una mentira pues me hubiese gustado que allá estuviera en el frente para que viera que eso no era mentira o sea que lo que vivimos fue una realidad este que le depara al FMLN en el futuro usted está consciente que va a desaparecer el partido o cree que se logre sobrevivir pues en el año 1932 dijeron que el partido comunista el comunista que se había que se había desaparecido y surge en el 74 le voy a decir a declararse como organización así lo dijeron también cuando murió Marcial que el que el la CFPL o sea el partido al que yo pertenecí iba a morir y no fue así seguimos continuamos siempre quedará un remanente siempre en pie de lucha mientras haya injusticias en un país va a haber personas que van somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento